Hola, estoy haciendo este video porque hace poco acabo de escuchar... Cristian Chávez vive gran problema y expone al culpable. El famoso RBD denuncia públicamente el robo de su cuenta personal de YouTube, acusando a su ex-manager de RBD por esta misma acción, sino que a través de su cuenta personal de Instagram, el actor informó a sus seguidores que su canal privado había sido borrado completamente, incluyendo todos los videos que alguna vez publicó, entre ellos, la canción Libertad, cuya producción fue financiada únicamente por él. Cristian señaló directamente a su ex-manager, Guillermo Rosas, como responsable de todo esto. Según sus palabras, Rosas era la única persona aparte de él que poseía la información para acceder al canal. Ahora, el perfil de YouTube aparece bajo el nombre de Guillermo y contiene un único video de una entrevista del ex-colaborador, del cantante de 40 años. Ante esto, Cristian ha expresado su dolor y desconcierto ante tal acto de parte del mismo ex-manager, haciéndolo saber a cada fanático en su Instagram. Me duele en el alma esta acción y espero que se pueda explicar. Son años de trabajo para que se haga esto a mi canal y se cambie a otra persona. Declararía el también actor de la serie, La Casa de las Flores, solicitando la ayuda de la plataforma para poder obtener su canal una vez más y restaurar todo lo perdido. Sin embargo, no es la primera vez que Guillermo Rosas es señalado de manera muy negativa dentro de la carrera de los artistas que conformaron RBD. Pues con anterioridad, se descubrió que desvió fondos de las ganancias de la última gira de RBD, lo que ya había puesto en evidencia su conducta bastante cuestionable. Las palabras de Cristian han generado todo un revuelo, donde sus seguidores y otros artistas han mostrado claramente su descontento y apoyo incondicional, sino que bastantes figuras expertas del programa, entre ellas inclusive Chamone, comentaron sobre la gravedad de esta misma situación, revelando que las acciones del ex-manager no solo afectan a Cristian, sino también a todos los artistas que han sido representados por él, o lo están haciendo.